Esta es la Ruta 9, que atraviesa la famosa Quebrada de Humahuaca. Desde Tilcara voy ahora con rumbo sur, y encuentro un desvío hacia la derecha. Para llegar a Purma Marca, hay que recorrer solo un par de kilómetros. Pero de repente aparece el encajonamiento de las montañas, se abre un valle arbolado, y aparece a la vista toda la magnificencia del Cerro de los Siete Colores. Y el pueblo está en estado de sosiego. Hay como una feria artesanal en la pequeña plaza, y todos los habitantes que hay a la vista se mueven con parsimonia, en esa miniatura de la Quebrada. La mañana, perfuma el aire. Gustavo es un hombre de la cultura, y ha visto a su pueblo, cómo fue cambiando, según pasan los años. Ha cambiado desde hace, puntualmente desde hace unos 12 años más o menos, la realidad, o personas que ahora observamos por televisión y queremos conocerla. Susana Jiménez, Tinelli, llegaron acá, y de pronto lugares que quizá la mayoría veía por televisión, ni nadie entraba, porque Purmamarca inclusive, si se tiene en cuenta, es el único pueblo que no está en la Quebrada de Humahuaca. Hay que entrar, hay que desviarse, y estamos en otra quebrada, la Quebrada de Purmamarca. Y antes ese ingreso, históricamente ha costado mucho, fue el último ingreso en ser asfaltado, así que también muchos evitaban, las empresas de colectivos y de turismo evitaban ese ingreso, porque Purmamarca no era nada, y ha cambiado. Hoy todo el día tenemos gente, hoy todo el día la persona tiene que estar predispuesta a hablar con el turismo, no por una obligación, sino porque sabemos y reconocemos que el turismo es la principal fuente de ingreso y la que hace que nosotros podamos tener ciertas comodidades. La reconocemos, claro que sí, respetamos y apreciamos el turismo. Desde la puerta de su negocio de artículos regionales, escucho que alguien toca el charango que hizo con sus manos, tal vez para atraer a los turistas. Y los únicos que agitan la placita son una banda de changuitos que ofrecen sus souvenirs, aceptando, claro, el regateo. Dos por veinticinco, ¿no? Sí. Ah, le voy a comprar. Te compres. Los chicos ofrecen, encerradas en frasquitos de distintos tamaños, las siete tierras distintas del cerro. El abracadabra que le abrió a este pueblo las puertas al turismo. ¿Y qué vienen a buscar los turistas o qué encuentran acá? Ellos vienen buscando, primero el cerro de siete colores, vienen buscando la originalidad. Creo que por una marca eso se los da. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra justamente eso, encuentra una persona original, una persona que en la plaza, por más que la encuentre ofreciendo sus artesanías, llegado el momento cuando una persona le pregunta sobre él, sobre su familia, la persona se cayó, viene buscando un poco de paciencia, viene buscando que el viento le den la cara, viene buscando que no lo molesten. Pumamarca es el único lugar que a pesar de toda la gente que llega al pueblo, sigue siendo eso, un pueblo. Aquí se discute una pareja a las once de la noche y sabemos de qué se están peleando. ¿Dónde? Me ha dejado las medias, mi amor, el otro le responde. Pero sabemos de qué sigue siendo pueblo, sigue siendo pueblo y lo queremos mantener así. El pueblo, yo diría, es una acuarela pétrea, de piedra. No hay asfalto, tal vez haya algún cajero, pero no hay ni diarios ni teatros. La celda no tiene presos, no hay calabozos, porque prácticamente no hay delitos. Acá todavía se cantan coplas porque todos sus hijos parecen ser músicos a puro oído. Y eso lo disfrutan mucho los turistas que se confunden con los lugareños.